Andas pescando, andas pescando Cierren los ojos Pobrecito Que pese a ayudarle Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Cúrrele, córrele, córrele Ahí viene ¡Ven! Sí, la voy a ir al alto. ¿Estás allá? ¡Ven! 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 La meta, la meta, la meta, allá, 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 allá. ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡No importa, ahorita no importa eso! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Para arriba el guía, arriba el guía! ¡Súbalo al guía! ¡Acuéstelo! ¡Agárrenlo! Lo más fuerte, lo más sangrado. Lo más fuerte, lo más es lo de la quijada para arriba. ¡No, bueno! Yo no iba... ¡No iba rápido! Ni logré frenarte porque... A mí se me hizo extraño que la moto de delante frenara de un solo y se hizo para un lado y yo... ¡Es que me va a vomitar a mí! ¡Esto no es vómito! ¡Esto no es vómito, papá! ¡No es vómito! ¡Esto no es vómito, papá! ¡Esto no es vómito! ¡Recógele, recómetelo! ¡O voy a volver a recogerle, pero por favor! ¡Cóma el lodo! ¡Yay! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Eeeeh! ¡Te ayudo! ¿Ah? O sea, ella viene en moto a San Salvador. ¡Ah, lo hizo sacado! ¡Ah! ahora lo tocó por eso lo tocó que lo rinconó ni vistas ahorita alejandra alejandra no Gracias por ver el video 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 1, 2, 3 ¡Solver! 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 ¿Y esto? ¡Solver! 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 ¿Qué te pasa con señas? No le he pasado a una cine dice hoy Solo le hice así Y comenzaron a picarme Pero hasta aquí me dique La página no voy a notar mi delito ahorita No me preocupes ¡Me picaron! ¡Me picaron! ¡Me picaron! ¡Me picaron! ¡Me picaron! ¡Qué rabia que lleva por dentro papá! Pero que no le gane a la Nayeli ¡Ya no aguanta, Lipe! ¡Ya no aguanta ella! ¡Ya no aguanta ella, Lipe! ¡Tú vi! ¡Tú vi! ¡Pío, si vieron conmigo esto! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ajá! ¡No, que ya no vieron huevas! Solo un millón de personas te van a ver, la mamá Nada más Sí, y un montón de sanicidio que te ven Ven este canal Dale like, sigan el canal Sigan a El Salvador 4 ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Olé, olé, 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 olé! Gracias.